Lo mismo, me incluyo dentro de lo mismo, todos hemos cometido errores. En el tema del financiamiento a la política, en un programa, no sé si fue usted o quien, me preguntó si yo sabía quién me había dado el aporte reservado. Y yo dije, sí, mire, tengo una noción de lo que... ¿Cuánto fue su aporte reservado? Cerca de 90 millones de pesos. ¿Y el porcentaje del total de la campaña? Era como, no sé, 70% puede ser, por ahí. Pero todo el mundo lo niega. O sea, todo el mundo dice, mire, yo no... Yo recuerdo que usted reconoció que le fue a pedir plata a la gente de Penta. Sí. No, no fui a pedir plata, no, no dije eso, yo fui a pedir ideas, no alcancé a pedir plata. Que me llegó plata del grupo de ventas, sí me llegó, por aporte reservado.